Hoy por la tarde, Kike Noticias hizo un recorrido por el estadio de Cabancha, protagonistas principales los niños, entre 0 y 10 años, los que junto a sus padres, abuelos, familiares, disfrutaban de una tarde llena de alegría, regalos y distracción. Comenzamos con alguno de ellos. ¿Qué te parece el regalo? ¿Lo abriste ya? Ábralo, a ver. ¿Qué es lo que es? Una muñeca. ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Sí. ¿Cómo vas a esperar al viejito Pascuero? Voy a estar despierta y abriendo mi pieza para ver si llego. ¿Y tú qué le pediste? Le pedí muchas cosas, pero... ¿Cuáles, por ejemplo? Como una muñeca y un unicornio. Ya, pero ¿con ese te sientes feliz? Sí. ¿Agradecida? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, ¿su nombre? Jaqueline. Jaqueline, cuéntanos, para usted, ¿qué significa este regalo? Mira, es bonito la iniciativa que está tomando la municipalidad con respecto a incentivar la Navidad a los niños o la recreación en la que tienen. Es primera vez que participamos y de verdad que lindo porque es lo que los niños en realidad están como en el rango de lo que esperan. Así que, gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Amanda. Amanda, ¿qué edad tienes? Tres. Tres años. ¿Y qué te regaló el viejito Pascuero? Dile que no sabes que todavía no lo vas a abrir. ¿Ahora? Sí. Ábralo. ¿Pero sí? No, yo se lo vine a recibir a mi hermana porque está enferma. ¿Está enferma? Sí. ¿Qué edad tiene tu hermana? Tiene ocho, la Antonella. ¿La Antonella? Sí. Ahí, mira. Ahí está el regalo, a verlo. ¿Te gustó el regalo? Sí. Es bonito. ¿Qué va a hacer ahí usted con eso? Va a pintar, ¿qué va a hacer? Dile que va a jugar con las plasticinas. Voy a jugar con las plasticinas. Ya, pásalo bien, ¿ah? Gracias, dile chau. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Chau. Chau. Teresa Espinoza. Cuénteme, ¿cuántos hijos? Hijos no, nietos y sobrinos. ¿Cuántos? Dos nietos y dos sobrinos. ¿Qué sienten los niños y usted este apoyo de la policía? Están entusiasmados, de hecho, bueno, ando con mi hijo también, él es autista. Ya. Y también le tocó su regalito este año. Ya. ¿Pero ya lo abrieron o no? No, todavía no, estamos recién... Ah, entregando. Entregando. Ya, ya. ¿Pero se sienten bien, felices? Sí, sí, por lo menos, lo que sí, caminar mucho. Ah, no, pero hace bien caminar de vez en cuando. No se preocupe. Pero con los chiquillos en brazos, pero no, todo bien, todo bien, gracias a Dios, sí. ¿Les pasen una feliz Navidad? Igual, pues, mucho gusto. Bienvenida a Navidad 2017 está cumpliendo su objetivo, al entregarle regalos a los niños de la comuna, además, entregarle alegría, felicidad y un grato momento de esparcimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!